Uh, uh, yeah, uh, baby, uh, 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 yeah, yeah, uh Cuéntame, perro, ¿cuál es tu occupation? Mucho viejo criticando a Young Generations Pero seguimos reventando tu Metro Station Nos vemos enjuzgados como Perry Mason Nigga, dímelo tú, si no cambiamos esta vaina, man Parece un look, las mismas caras en el juego no te dejan jugar Next step, motherfucker, los vamos a follar No me digas que el mensaje no está claro cuándo Lo digo sin reparos los que están al mando Son unos toyaquines que van de rambos Pronto se creerán los reyes del mambo Y no voy a dejarlos tranqui Que escuchen raps de verdad, táchame de yankee Soy un visionario, you can call me Darwin No aburro con sermones ni me creo Gandhi Uh, yeah